Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Soy medio lento en esos colores. Gracias. 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 Wow. Parece que para aquel entonces era wow. bueno, alguien en Sony dio el cortometraje, me mandan llamar y nos ofrecen comprarnos la serie. Les compramos la serie, les compramos 36 episodios, les damos visa de trabajo, nos casamos, nos venimos, nos venimos, nos venimos para Los Ángeles, empezamos a trabajar, y me dicen buena suerte, como es una tecnología tan buena, esa fue la forma para nosotros de poder competir. No podíamos dibujar mejor que veteranos, no podíamos, la verdad, competir con los grandes de la animación, pero sí podíamos competir con tecnología nueva. Entonces esa fue la puerta por la que entramos. Todos los viejitos y veteranos nos odiaban porque decían, ah, estos jóvenes con sus computadoras que dibujan en la pantalla, nos odiaban. Claro, pero dijimos, pues ni modo, así entramos o no entramos. Bueno, hicimos nueve episodios de El Macho. Todo iba muy bien. Todo iba súper bien, como en todas las películas, cuando es el momento más bonito, es cuando la tragedia ocurre. De repente pasa el 11 de septiembre, literalmente una tragedia, la industria del entretenimiento y especialmente el internet se cayó, esto es en el año 2001. Cierran miles de estudios de animación, miles de estudios multimedia, miles de estudios .com, fue el primer .com burst. Y que nos cierran Sony, nos cierran Sony Pictures Digital, la división de entretenimiento digital. Nos mandan llamar. Esta es la historia de cómo nace nuestro estudio, ¿eh? Tiene finos y feliz. Nos mandan llamar en un cuarto más o menos de ese tamaño, éramos más o menos 100 personas. Era un lugar clásico .com, donde las sillas valían mil dólares y todos los días nos traían champaña y cangrejos. No, sí, cangrejos, langosta. Y en el estacionamiento todo el mundo tenía unos carrazos, ¿sabes? Y te preguntabas, ¿y tú qué haces? Y no te sabían decir qué hacía. Bueno, de repente nos juntan a todos en un cuarto, llega el presidente de la división llorando. Cuando tu jefe llega llorando, nunca es buena señal. Llega con dos, así, hombres gigantes, tipo men in black, con lentes. Y yo dije, nos van a borrar el cerebro. Yo ya estaba listo para cerrar los ojos y voltearme a trabajar. Bueno, nosotros vivíamos, Sandra vivía... Vivíamos a tres... A tres casas. A tres casas. No, dije a tres cuadras, tres casas del estudio. Por eso dije a tres casas, sí. Caminábamos al trabajo y me dicen, ok, son las... El jefe dice, son las once de la mañana, se cierra la división. A las tres de la tarde vamos a borrar todos los discos duros. Entonces todo el mundo acá se enoja, empiezan a patear el piso, la gente empieza a llorar. Era caos. Era un caos, ¿no? Y en eso el presidente de la división dijo la frase más bonita del mundo. Dijo, regresen a su escritorio. A Stephen Smith. Y llévense lo que creen que se merecen. ¿No? Entonces, todo el mundo enojado, llorando, pateando. Y yo era el único tonto con una sonrisa, ¿no? Voy corriendo a mi oficina. Le hablo por teléfono a Sandra. ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Tráete dos carritos de súper! ¡Nos merecemos todo! Sandra, como buena esposa tijuanense, no me preguntó nada. No me dijo, ok, clic. Y esa mañana cayó la coincidencia de que alguien había dejado dos carritos de Albertsons afuera del apartamento. Bueno. Agarramos computadoras, tabletas, printers, escáner, papel. Hasta mi silla me llevé. A la hora de salir parecíamos refugiados de Haití. Pero muy contentos. Y el de seguridad, que era un señor ya grande afroamericano, pues, ve los dos carritos llenos de equipo. Y acá, mmm, good for you, man. Agarró su engrapadora y la metió al carrito. Y así empezamos nuestro primer estudio. Y así empezamos nuestro primer estudio. Y así empezamos nuestro primer estudio. Ya, por acá. Pero no encontramos un proyecto que realmente nos llenara. Hasta que empezamos a reconocer que lo que nos gustaba era hacer nuestra propia cosa. No trabajar para otra compañía, otra persona, otro proyecto. Entonces decidimos que lo mejor que pudiéramos hacer era fichar nuestras ideas y sacar nuestro proyecto para que nosotros pudiéramos hacer lo que nosotros quisiéramos. Bueno, y nos dimos cuenta a la hora de estudiar nuestros discos preferidos, películas preferidas. ¿Por qué había cosas que salían de México y cosas que no salían de México? ¿Por qué Amores Perros la puede ver la gente en Rusia, la puede ver la gente en Japón y la entiende? ¿Y por qué otra película mexicana no? ¿Por qué Amélie, que es una película súper francesa, la puede ver todo el mundo? ¿Por qué Siete Samuráis la puede ver todo el mundo? ¿Cuál es la diferencia de películas que son súper auténticas a su país, pero que son accesibles al resto del mundo? Y nos dimos cuenta que la mayoría de lo que pasa en las películas, en los libros y en los discos, es que la primera obra, por lo general, tiende a ser una obra basada en la experiencia personal del director, del cineasta, del escritor o del músico. Y esas experiencias personales de cómo crecieron y cómo pasaron momentos difíciles son experiencias que son universales. No dependen de la cultura. Que se te muera tu esposa y que trates de encontrar a otra persona y que te puedas suicidar, eso le puede pasar a cualquier persona en cualquier cultura, en cualquier parte del mundo. que te enojes con el PRI y vayas a una manifestación y te encuentres a Gloria Trevi y Gloria Trevi te pega en la cara. Solo alguien de México va a entender que es del PRI quien es Gloria Trevi. Entonces, no puede depender el proyecto y la obra de que seas de ese país. Tienen que ser experiencias universales. Bueno, el tigre. El tigre dijimos, vamos a inspirarnos en nuestras experiencias como niños en México y en Tijuana y en todo el desmadre que nos pasó de jóvenes en los noventas en Tijuana. Y de ahí sale la idea del tigre. Originalmente, ustedes analizan la caricatura del tigre. El tigre es un niño que su papá es súper héroe. Su mamá es, digo, su abuelo es súper villano. Su mejor amiga es Frida, que es como si fuera su conciencia. Pero es una conciencia muy mala. Si Manny se quiere robar un carro, Frida dice, nos lo robamos y luego lo quemamos. Frida es Sandra. Bueno, obviamente mi papá no es eso, ni mi abuelo, ni Sandra, que llama Carlos. A veces. Muy seguido. ¿De dónde viene la idea? Bueno, yo de niño, mi papá es arquitecto, mi abuelo era arquitecto. Yo cuando iba a visitar a mi papá su oficina, su oficina la blanca, 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 y él dibujaba. Obviamente no había computadoras en esa época, entonces los arquitectos lo hacían toda mano. Le decía, papá, papá, ¡dibújame un dinosaurio! Y ahí, mi papá dibujaba, ponía una hoja, me dibujaba un dinosaurio, me la daba y seguía dibujando. Entonces yo decía, mi papá tiene superpoderes, puede dibujar. Iba a ver a mi abuelo, que era militar, su oficina era súper oscura, la alfombra era súper roja. Obviamente en México las pistolas son ilegales, su oficina estaba llena de pistolas por todos lados. Tenía un mural de un caballero cortándole la cabeza a otro caballero y me decía, es que este mural me tranquiliza. Y luego tenía mi teléfono rojo, así como de villano de Batman, y se la pasaba gritando en el teléfono o hablando con señoras que no eran mi abuelita. Entonces yo decía, mi abuelo es un supervillano. Y yo lo idolizaba, era mi ídolo igual que mi papá. Y eran completamente opuestos. Mis tías me agarraron de los cachetes de niño y me decían, Jojito, cuando crezcas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser artista como tu papá o militar como tu abuelo? De ahí sale el tigre. Un niño que su papá es superhéroe, su abuelo es supervillano y él tiene que decidir a cuál va a seguir y él ama a los dos. Frida es Sandra. En la serie, Frida es una desmadrosa que quiere ser artista de música. Su papá es el jefe de la policía, odia al tigre. Su mamá es juez, sus dos hermanas son cadetes de la policía. En la vida real, Sandra viene de una familia donde su papá era doctor, su mamá era maestra, tiene tres hermanas, las tres estudiaban medicina. Entonces Sandra, al querer ser artista, no era la oveja negra, era la oveja satánica. Y la familia de Sandra me odiaba, porque yo era la mala influencia. De ahí salió el tigre. Bueno, pasa el tigre. Sandra en esa época y yo nos dimos cuenta, la mejor forma de no pelearnos es no hacer lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Empezamos a dividir la labor. Yo en la escuela, me enseñaron en la escuela de cine. El cine no lo puedes hacer solo, es casi imposible hacer algo solo. Trabajas en equipo y es un proceso de mucha colaboración. Bueno, en la escuela yo aprendí que la mejor forma de trabajar con gente era juntarte con gente que hace las cosas que tú odias y que las disfruta. Entonces, si yo odio dibujar mujeres, me voy a juntar con alguien que dibuja mujeres increíbles. Y viceversa. Y viceversa. A Sandra no le gusta escribir, a mí me encanta escribir. Cuando yo escribo algo, la primera persona que me destruye es Sandra, como editora. Otra vez. Pero de esa forma nunca hacemos lo mismo. Cuando veíamos que parejas se peleaban, se divorciaban y se separaban, no solo casados, pero parejas profesionales o parejas artísticas, ese era el problema que veíamos, que los dos hacían algo que a los dos les encantaba. Entonces, la mejor unión es, ¿cuál es una unión yin y yang? Tú concéntrate en esto, yo me concentro en esto. Y la mejor de todas las uniones es, me voy a juntar con alguien que ama hacer lo que yo odio. Es súper difícil, pero existe. Y eso para nosotros, a lo largo de Mexopolis, también no se aplicaba solamente al diseño de personajes. Nos juntábamos con gente que era superior a nosotros en cuanto a diseño de fondos, ahora sí que diseño de props, todo lo que necesitábamos. Porque ahora sí que Jorge y yo, yo creo que nuestro aporte es 2D. Dos dimensiones. Dos dimensiones. Gente, necesitábamos a gente que nos rodeáramos de gente que pudiera pensar en tercera dimensión, que supiera animar rápidamente. Y poco a poquito empezamos a crear como nuestra... Equipo. Nuestro portafolio, nuestro equipo de gente, ¿no? Con la que pudimos contar. Trabajamos, yo creo que, ¿cuánto tiempo en el Tigre, Jorge? Cuatro años. Cuatro años, fuimos ganadores de Emmys, de Emmys, de varios otros premios. Tuvimos muy buenos criterios acerca de nuestra caricatura. A todo el mundo le gustó y de repente llegó un frenón y nos mató Spongebob y Dora. ¿Por qué? Porque Dora y Spongebob son los monstruos de Nickelodeon con los que nadie puede competir. Porque ya tienen ahí años y siempre te van a estar comparando con el monstruo. Por eso empiezan a traer proyectos adentro para ver si pueden ser el siguiente modo de esponja. Íbamos muy bien, pero no llegamos a los números que ellos querían después de cierta temporada. Entonces, después de ahí dijimos, bueno, esto no nos va a parar, vamos a continuar. Como dice Jorge, lo que nos para nos hace más fuertes, ¿no? Lo que nos tira al piso y nos patea, nos hace sentir mal, nos paramos, nos quitamos el polvo y a seguir. No hay que sentirse tristes. En el cine, el héroe siempre es el personaje que sufre más en la película. Entonces, ustedes son los héroes de su película. Si no estás sufriendo, estás haciendo algo malo. Bueno, sabemos el tigre. El tigre, como dijo Sandra, le fue súper bien a nivel crítico. Ganó 7 Emmys en un año. Es el récord de Nickelodeon de cualquier programa en un año. Le fue muy bien en países donde el gobierno es corrupto. Entonces, obviamente, en México le fue súper bien. En Rusia, ahora sí que por todo Europa del Este. En Brasil, en Argentina. Y el problema del tigre fue que estábamos en una época donde Nickelodeon estaba buscando, como dijo Sandra, el próximo Bob Esponja y mataron como a 30 programas. De un jalón. Incluyendo a nosotros. Incluyendo a nosotros. Nos tocó a nosotros. Yo no lo tomé personal. Sandra, creo que lo tomé un poquito más personal que yo. De hecho, cuando se terminó el proyecto, hice una exposición en una galería en San Diego con el tema de cuánto odiaba trabajar con productores. Hice unas esculturas que se llamaban monstruos de doble cara. Y eran unas esculturas como de este bueno. Y de un lado, tenían la cabeza de una persona linda, curiosita, acá como Small World. Y la volteaba hacia el otro lado era un monstruo. Entonces, era la representación de los productores. Para mí estaba súper enojada. Invitamos a los productores. Y las compraron. Y las compraron. Y nunca se dieron cuenta de que se trataban de ellos. Nomás dijeron, oh, qué bonita escultura. Y se la llevaron y ahí la tienen en su casita. Pero yo sí me enojé. Yo sí me enojé. Bueno, termina, gracias al tigre, pues se abrieron otra vez muchas puertas. Entonces, lo que quiero que vean es que nuestro, pues ahora sí que nuestro camino han sido pasos, pasitos. Y caídas y luego otra vez levantarte. Caída, otra vez levantarte. Pero todo empezó, en serio, todo empezó con la tesis de Sandra Delivero y mi tesis de la escuela. Gracias a eso nos dieron un programa en Sony. Se cancela el programa. Gracias a eso abrimos Mexopolis. Hacemos freelance. Gracias a eso hicimos cinco pilotos en diferentes estudios que no funcionaron. Trabajamos en The Boss and Maggie en Disney. Trabajamos en mucha lucha. Y aprendimos en todos estos programas. Sale el tigre. Se nos abren otra vez miles de puertas. Cancelan el tigre. Y gracias a que se canceló el tigre, salió el libro de la vida. Si no hubieran cancelado el tigre, ahorita seguiríamos haciendo el tigre. Ya no lo quisiéramos ver ni en... Ni en el espagueti. Ni en el espagueti. Y no se hubiera hecho el libro de la vida. Entonces, cada cosa mala ha traído algo bueno. Algo bueno. El chiste es que cuando te ven un guamazo, no solo te levantes, pero te subas al nivel que sigue. Entonces, el libro de la vida. Ahí les va. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ya vamos cerrando? ¿Ya vamos terminando? ¿Ya vamos terminando? ¿Ya vamos terminando? Ok, ok, ok. Versión corta. Versión corta del libro de la vida. Eh... ¿Quieren la versión mediana? Sí. ¿Con groserías y todo? ¡Sí! ¿No hay muchos niños? No, ¿verdad? Ok, porque del toro es bien mal hablado. Entonces, ahí les va. El tigre. El tigre. Termina. Nos cancelan. Se abren las puertas. DreamWorks. En estos sitios DreamWorks. Eh... Me contactaron. Me dijeron que vamos a hacer una película del muerto. Trabajábamos en El tigre de día. Y yo en las noches trabajaba en la película, en ese tiempo se llama El matador, para DreamWorks. Eh... Me eché un año trabajando en DreamWorks. Nadie sabía. Era... Era... Era secreto. De repente, un día salió una película que se llama B-Movie. No sé si han visto B-Movie. Es la peor película animada de toda la historia. Es tan mala que si la ves te da cáncer en los ojos. What? Stop it. Por culpa de B-Movie, DreamWorks cambió de ejecutivos. Y los ejecutivos con los que yo estaba trabajando los quitaron. Entonces, me mandan llamar a un salón gigante. Siempre las tragedias son en un salón gigante. Salones gigantes. Me traen un salón gigante lleno de abogados y ejecutivos y el presidente de la división. Y me dicen, Jorge, nos encanta tu película de El día del muerto. Nos encanta. Tenemos cuatro cambios. ¿Quién ya vio el libro de Navidad? Ok. Esto es la verdad, eh. Esto no se puede inventar. Número uno. La película no puede tratar en México. Número dos. No puede haber nada de toros sin el mundo terrorino. Número tres. El protagonista no se puede morir. Y yo dije, a ver, a ver, a ver. Mi película es de un torero en México que se muere. Vamos mal. No me gusta esto. Y número cuatro. Te va a encantar esta idea. Número cuatro. Y todos los ejecutivos así y emocionados, ¿no? No. Ahora la película va a ser en el día presente en Nueva York. Urbana. Y va a ser un musical de salsa, hip hop y reggaeton. No. Y una de las ejecutivas. Oh, I love the reggaeton. Y se los juro que yo creo que ella pensó que reggaeton era pasta. Bueno, en ese momento, imagínense cementerios de nuestros ancestros en Puebla, en Michoacán, en la Ciudad de México, aquí en Tijuana. Empiezan a temblar las tumbas así. Me enojo. Sus espíritus se unen con todo respeto al consulado. Cruzan la línea sin visa. Me llegan y dije la palabra más poderosa de Hollywood. No. Todos se rieron. Renuncio. Todos se rieron. Y me paré y me fui. Ya me habían dicho la película va a costar 160 millones de dólares. O sea, iba a ser una megaproducción de DreamWorks. Y dije, esta no es mi película. Esto no es lo que queremos hacer. Renuncio. Caminando del estudio al carro, fue como... Cada paso me dolía y cada paso dudaba. Y dije, ching. Nos cancelaron el tigre. Acabo de renunciar. Sandra está embarazada. Luego que llegué a la casa, me bajé y volteé a ver el cielo y dije, ¡es todo! Bueno. Pasa un año bastante difícil. Nos concentramos en el bebé. Hicimos otro piloto para Disney. Y en eso, un estudio de la nada, de Texas. Se llama Real Effects, que nunca había hecho una película. Dijo, nos encanta tu película. No la tocamos creativamente. Te dejamos hacer lo que tú quieras. Nosotros invertimos 25 millones de dólares. Si tú encuentras otros 25 millones de dólares, no te los vamos a dar hasta que no nos encuentres los otros 25. Me pagaron por hacer un libreto. Sandra, el director de arte, que lo contratamos en esa época, que nunca había sido director de arte. Paul Sullivan. Simón Valera fue la dirección de producción, production designer. También nunca había hecho ese trabajo a ese nivel. Entre los cuatro hicimos maquetas, hicimos pinturas. Nos echamos un año desarrollando la película. Personajes. Personajes, todo. En ese momento me dicen, bueno, sería bueno que metiéramos un productor gigante de nombre. Tú nunca has dirigido una película. Necesitas un padrino que nos ayude. Y pues, ¿quién más? Para todos los cineastas gorditos como yo, Guillermo del Toro es nuestro dios. ¡Bien! 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 Entonces, grité, Guillermo del Toro! Y bajó así como Santa Claus. No es cierto. No es cierto. Es la primera vez que escuché eso. Como 15 veces nos dijo que no. Le llevamos por el abogado, por el publicista, por el agente, por el manager, por todo. El Guillermo, tocar a Guillermo es como tocar al papa. Es imposible. Por fin, después de picharle a toda la gente alrededor de él, por fin decidieron, ok, creemos que chance y le puede gustar. Me canceló 15 veces presentaciones. O sea, yo volaba del DF el día de Navidad, porque me habían dicho que iba a estar. Llegaba a picharle y veía cómo se subía en su carro y se iba. Entonces, a la número 14, los productores me dijeron, ya. O sea, estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo tiempo. Nunca te va a decir que sí. Vamos con otro productor. Entonces, yo dije, no, no. La última es la quinceava. Por fin, él ya me dice que le di lástima y dijo, bueno, tráiganmelo para que le diga que no en su cara, para que me deje de estar fregando. Entonces, ahí vamos a su casa. Esta es la versión corta del pitch. Con groserías. Vamos a... Él tiene dos mansiones. Bueno, tenía dos mansiones en esa época, pero ya tiene más. Una mansión donde vive con su esposa y sus dos hijas. Una mansión donde tiene toda su colección de arte y sus cosas de sus películas. Si compran el Blu-ray de Kronos, ahí te da un tour de la casa. Increíble la casa. Llegamos y, pues, se portó súper frío. Yo estaba acostumbrado a ver al Guillermo del Toro de las entrevistas. El Bonachón acá, súper buena onda. Ese no es el Guillermo del Toro que conocí ese día. Súper serio. Y ya, pues, pasamos. Me habían dicho, tienes media hora para presentarle tu película. Pasamos a su casa. Estaba llena de arte. Decidimos poner todo en el jardín para no competir con el arte que había en su casa. Peor decisión del mundo. Nunca hagan eso. Ponemos tres maquetas y nueve pinturas. Y me habían dicho, tienes media hora. Te va a regalar media hora. Tenía como tres meses practicando la media hora de pitch. Salimos. Hace tanto calor que él instantáneamente se empapa de sudor. Yo, ¿también? Y me dice, ya me había agarrado confianza. Entonces, dice, a ver, gordito. Pinchame. Y, pues, ya. Acá tomo el aire más importante de mi vida, ¿no? Ancestros, entren a mí. Y acá estoy a punto de hablar. Y me dice, gordo. Cinco. Cinco minutos. O sea, me cortó de treinta a cinco por el calor. Y dije, bueno, pues, ni modo. Adaptarme, adaptarme, ¿no? Entonces, otra vez. ¡Ancestros! ¡Vuelgan a mí! Abro la boca. Y nuestros paisanos en la mansión de al lado. Había cinco jardineros con máquinas de esas de aire para las de estas. Los cinco parecía que me estaban viendo. Y dijeron, ¡ya! Una ola así de ruido, así. Le grito a Guillermo. Guillermo. ¡Nos esperamos a que terminen! Me ve acá con sus ojos azules de asesino. Así. ¡Gordo! ¡Cuatro minutos! Entonces, ya. Ni modo. Picharle en cuatro minutos. Gritando. Imagínense. Es una película súper tierna, súper cariñosa. Ahora, imagínense la versión gritada o volumen. ¡De ruido! ¡Van a uno! ¡Le da todo su corazón! ¡Desastre el pitch! Los productores acaban viendo lo que hizo. Les daba lástima. Y él no se moría de la risa. No de los chistes, sino de mí. Casi me caigo en el albergue como 20 veces. Termina el pitch. Y en cuanto terminé, los jardineros de al lado apagaron. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pasamos a su casa. Yo empapado, el empapado. Nos sentamos y pues yo sé que fue un pitch espantoso. Entonces le dije, Guillermo, me perdones por el pitch. La verdad no salió muy bien. Y me dice, gordo. Ese es el pitch más culero que he visto en toda mi vida. Cuando me paro. Gracias, Guillermo, por tu tiempo. Y me dice, siéntate, pinche gordo. Y me sienta. Y me dice, sé perfectamente bien quién eres. Ya te adapté. Tengo dos hijas. Todos los sábados nos levantamos a ver al tigre. Conozco tu programa. Conozco el arte tuyo de tu esposa. Y conozco el amor que le tienen a la cultura. Obviamente voy a ser el productor de tu película. En eso me paro. Me hice pipí. Pero como estaba con su lado, nadie se dio cuenta. Lo abrazo. Nuestros líquidos intercambiaron. Y me dice, a ver, espérate, espérate, gordito. Escribiste el libreto. Porque si no escribiste el libreto, no eres director. No, no. El libreto está en mi carro. Salgo corriendo de la casa. Habíamos ido a una boda. Tenía mi libreto. En la boda aquí en Tijuana. No sabiendo de una botella de tequila de regalo. Se rompió la botella. El libreto empapado de tequila. Pues agarro el libreto todo asqueroso. Acá soplándole. Corriendo. Se lo doy. Y lo agarra con sus manos gigantes de Guillermo del Toro. Y lo ve así. Y lo huele. ¡Ah, qué buen libreto! Y se hizo el libro de la vida. ¡Bien!